Argentinos, Newell's y Chacarita empataron 1 a 1, Carrario, el Twitty pone el 1 a 0 en 18 minutos del primer tiempo. Va a igualar Newell's, Maxi Rodríguez marcará su sexto gol en este torneo, iban 16 minutos del segundo tiempo, Newell's será visitante de River. Newell's igualó en Rosario con Chacarita, 1 a 1, por la novena del torneo de apertura.